El mundo de las criptomonedas no me para de sorprender chicos Pasa cada cosa inaudita, cosa que no tiene sentido en este ecosistema Estoy acá con el tatuaje recién hecho, me arde todo despeinado Pero no podía dejar de compartirles esta información que es de último momento Es una locura, nadie está hablando un carajo de esto Y eso es lo que más me preocupa Muchos de ustedes habrán visto el subidón que ha pegado Bitcoin El día de ayer, hace nada, hace menos de 24 horas Ha pegado una explosión, ha superado los 47 mil dólares Casi rozando los 48 mil dólares Y ustedes dirán, ¿pero qué carajo está pasando? Maxmar, es por el halving, que se viene, que está a la vuelta de la esquina No chicos, este subidón se ha debido a lo que creo yo Que es el papel o más grande de toda la historia de la SEC Así como han escuchado ¿Qué hace la SEC amigo? Y ustedes dirán, pero Maxmar, estás exagerando No creo que sea a niveles mundiales el papelón que se ha mandado Sí chicos, prepárense porque esto no tiene ningún tipo de sentido Antes de continuar y mostrarles la información ¿Y qué es lo que tenés que saber si estás pensando en invertir en Bitcoin ahora mismo? ¿Y por qué creo yo que es una excelente oportunidad para entrar ahora mismo A acuñar un par de Bitcoin y holdearlos? ¿Quieren que analice y les traiga alguna alternativa, algún exchange Que no requiera CAIC manteniendo toda tu privacidad para comprar ahora mismo el tema de los Bitcoin? Que esté pensado para principiantes Que te permita acceder a la criptomoneda a través de tarjetas de crédito débito de una forma muy fácil Háganmelo saber también aquí reventando ese botón de like Suscribiéndose a muerte y les voy a preparar un videazo Un short, un reel, lo que sea Respecto a esto y voy a buscar una de las mejores opciones Ahí una alternativa a los top exchange centralizados que ya conocemos Ahora sí me voy a callar, me voy a cambiar de escena Video flash porque quiero subirle esta información que me parece muy pero que muy importante ¡Pum! Acá lo tienen chicos Papelón de la SEC de Estados Unidos Anunció que había probado los ETF de Bitcoin Esto que venimos esperando Chicos, yo vengo haciendo el seguimiento y hablándole de los ETF de Bitcoin del halving Hace más de un año La inminente salida de los ETF Pero acá está la locura chicos El fail del año No ha pasado ni 10 días desde que comenzó el 2024 y ya tenemos locuras Su presidente lo desmintió El mismísimo presidente de la SEC tuvo que salir a desmentir esto Y ustedes dirán, bueno, fue una fake news Algo que se armó en Twitter Que bueno, nada que ver y tuvieron que salir a desmentirlo No chicos, prepárense porque acá se pone muy loca la cuestión A través de EX, la SEC debió borrar una primera publicación sobre ETF de Bitcoin Y luego comunicó por la misma red social que no había otorgado la aprobación de los fondos negociados en la bolsa de criptomoneda más popular del mundo Para que ustedes se den un video, un ETF es un bien, una acción que se puede adquirir en el mercado bursátil internacional Como el oro, la plata, un montón de activos diferentes Inclusive las acciones, las acciones de Google, de Microsoft Todo lo que entra dentro de Wall Street, de la bolsa Es permitir que se pueda comprar Bitcoin de forma completamente legal en el mundo Abierta como si fuera una acción más que te puede generar rendimiento La propia SEC ha publicado chicos en su Twitter Miren esto, acá está el tweet original que luego borraron y salieron a explicar El día de hoy la SEC ha garantizado la aprobación de Bitcoin Y ha robado el hashtag, este es el hashtag oficial de Twitter de ex de Bitcoin ETF para el listado internacional chicos Es decir, ETF para todo el mundo, todo el mundo lo pueda comprar o adquirir como una acción Y esta parte que parece medio engorrosa Acá la he traducido, literalmente dice El ETF de Bitcoin ha probado Subrayen eso, tomen apunte Ha probado, estará sujeto a la vigilancia continua y medidas de cumplimiento Que garantizan la protección continua de los inversores Bueno chicos, la cagada del año Fue tanta la repercusión chicos de este tweet Que hizo que Bitcoin despegara Como diríamos aquí en criollo Cual pedo de buzo Venía tranqui, venía de Chile Y el día de ayer, desde acá Desde los 43 mil dólares que venía Pum, se fue a los 47 mil dólares Que representó una subida ahí aproximadamente del 10% chicos Fue una explosión real Ok, fue un aviso Y por qué se ha detenido esta subida Este rally alcista, podríamos decirlo Porque ni lento ni perezoso La SEC sacó un nuevo comunicado diciendo Que la cuenta de ex de SECGOV ha sido como vulnerada Ok, esa es la explicación que da Y ha subido un post no autorizado por ello Y aquí para rematar dice que la SEC no ha probado el listado Y el comercio de lo que viene siendo el ETF de Bitcoin En pocas palabras Esto en pocas horas ha alcanzado más de 2.2 millones de visualizaciones chicos Y bueno, ustedes dirán Maxmar, ¿y eso ha hecho que caiga el precio de Bitcoin? No chicos Ha habido ahí una pequeña bajada Pero a la gente le ha importado 3 huevos Y sigue ahí ya casi cerca de los 47 mil dólares Recordemos que durante todo el bear market chicos Hemos llegado a ver el Bitcoin ahí cerca de los 15 mil dólares Y miren toda esa subida que viene pegando Y esta subida es debido también al tema del halving Que el halving se da cada 4 años Y ahora entre mayo y abril Se calcula que se va a estar dando el nuevo halving Que es reducir las recompensas de Bitcoin a la mitad Y por tendencia siempre los halving han hecho que el precio del Bitcoin explote y suba Es el motivo por el cual yo le estoy haciendo este video Y por el que creo yo que puede hacer que el precio del Bitcoin explote Se vaya por las nubes Esta es la noticia chicos No sé qué piensan ustedes, qué opinan A qué se debe todo esto Hay un trasfondo detrás de esto Ustedes creen que ha sido sin querer que se ha publicado Información no autorizada sobre algo tan importante Como los ETF de Bitcoin chicos Y que el mismísimo presidente de la C Que es la organización de comercio más importante prácticamente de todo Estados Unidos Y si no es del mundo Ellos manejan todo el mercado Ellos sacan literalmente un anuncio y modifican todo el mercado ¿Creen que esto ha sido realmente sin querer? La verdad no sé qué opinarán ustedes Quiero leerlo aquí en los comentarios Para mí nada es sin querer No hubo un error acá No han tirado la certeza creo yo De que se van a listar los ETF Ahora si de repente deciden no hacerlo Va a ser un papelón La gente a pesar de que lo ha desmentido el presidente de la SEC La gente le importó tres huevos chicos Está en 46.500 el Bitcoin Sigue subiendo Es una locura Por ese motivo les quería traer este video Y aquí es donde viene el resumen de mi análisis particular Yo creo que esto es inminente ya Con esto ya lo terminan de confirmar Y en el caso de que no salgan los ETF Va a ser un papelón Que creo que de todas formas va a beneficiar al precio de Bitcoin El momento indicado para acuñar los Bitcoin Para tenerlo, para comprarlo Para hacer en holding Bueno eso va a ser decisión de cada uno Respecto a su análisis Yo particularmente de este mundo No me sorprendería que pase cualquier cosa Literalmente hasta aquí inclusive Que el precio de Bitcoin caiga ¿Ok? Yo soy así Yo soy lo menos optimista posible Pero esto no deja de ser una noticia muy Pero que muy trascendente Y que puede marcar un antes y un después En el mundo de las criptomonedas Sobre todo al integrarla Al ecosistema de comercio internacional A través de los ETFs Ustedes van a tener la última palabra Déjenme aquí en los comentarios Ha sido un error así a propósito Bueno lo voy a estar leyendo Ahora sí me despido Nos vemos en el próximo video Chau! 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 Chau!